Sí, en base a la situación que sucedió el viernes pasado, que hubo un corte de ruta entre la ruta 13, la ruta provincial número 13, entre el Soberio y San Vicente, como funcionarios nos acercamos para escuchar los pedidos de esta comunidad aborígenes y bueno, hubo un compromiso de parte del municipio de San Vicente y del Soberio de acompañar aquí a la ciudad de Puesada, en los organismos que corresponden, es ver el tema de un puente y el tema de la bajada de energía eléctrica y vivienda que están necesitando estos hermanos aborígenes. Actualmente para cruzar a la escuela tienen que pasar por agua. Exactamente, hoy pasan aproximadamente 50 chicos, pasan por el agua, no tienen puente ni peatonal, entonces la idea que a través del municipio tanto del Soberio que de San Vicente, estuvimos en Vialidad Provincial para tratar de transmitir esto, de qué manera se le puede ir solucionando esta problemática. Claro, en cuanto a lo que hace a la electricidad, ¿es muy complicado poder extender la línea? No, estamos hablando de tres transformadores y después la línea, que más o menos son 800 metros de cable y bueno, y después todo lo que demanda la instalación de la línea baja. ¿Y en cuanto a la vivienda? Con respecto a la vivienda, yo no tengo mucho conocimiento, pero aparentemente ya hubo un pedido aquí en Asuntos Guaraníes, y bueno, ahora seguramente vamos a ver en qué situación se encuentra este pedido. Claro, ¿qué comunidad es y cuántas familias está albergando? La comunidad de Chafarí, la comunidad de origen de Chafarí, aproximadamente 30 familias viven en este lugar. ¿Hace cuánto tiempo que están en la zona? Y hace aproximadamente 20 años que están en la zona. ¿Los reclamos comienzan ahora? Aparentemente, según ellos ya han iniciado hace cuatro años este pedido, pero bueno, a veces uno deja dormir los expedientes y bueno, hoy por ahí nosotros en el caso del Soberio somos una gestión nueva, queremos acompañar a los pueblos aborígenes porque tenemos que trabajar en lo que es los derechos de ellos y bueno, es por eso que los estamos acompañando aquí en Posada para ver qué organismo se va a hacer cargo o responsable de esta situación. Bueno, ya se ha encaminado entonces. Sí, 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 estamos bastante encaminados. Bueno, espero que le demos respuesta lo antes posible, ¿no es cierto? Porque realmente uno como ser humano y ver en qué situaciones viven ellos, a nosotros seguramente como blancos no nos gustaría vivir de esa forma. ¿Hay asistencia igualmente de parte de la municipalidad? Sí, sí, nosotros periódicamente estamos en diálogo con ellos, en que algunas cosas, si bien ellos están en una jurisdicción de San Vicente del otro lado, por ahí nosotros tenemos más contacto con la zona de Yellí, de Pintopotí, La Granja y las otras comunidades que están hacia Almoconá, pero no obstante también podemos ahora acompañando esto, como los dos municipios en este caso.